Una desesperada María Eugenia Vidal porque se pueda dar la posibilidad de que dos partidos lleven un mismo candidato a presidente aunque diferentes candidatos a gobernador, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires y sale rápidamente por un decreto a través del boletín oficial una modificación a través de la ley electoral que está en el boletín oficial a esta hora de la mañana que establece que eso no puede hacerse cuando la ley lo permitía Tengo en línea a la presidenta del bloque de diputados de Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires Florencia Sanitut. Hola Florencia, ¿qué tal? Buen día. Fernando Alonso de Radio Caput ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto en escucharte Florencia, ¿cómo han tomado esto? Bueno, en realidad esto, vamos a ver bien qué pasa pero esto tiene que ver, como tal cual vos lo decías con la desesperación, la preocupación, desesperación que está teniendo un gobierno que está haciendo todo mal desde el primer día o todo mal para el pueblo desde el primer día y entonces intenta cambiar reglas de juego en medio de, es como en medio de un partido intenta cambiar reglas de juego por decreto fíjense que es muy impresionante esto cómo gobiernan, cómo utilizan herramientas para gobernar permanentemente por fuera de los ámbitos institucionales entonces tenemos un gobierno que hace las cosas muy mal en términos de materia social, económica, política pero que además viene destruyendo desde el primer día todo tipo de marco de acuerdo político, público, institucional digamos, para la vida común siempre hace trampas, hizo trampas desde el primer día y siempre intenta hacer trampas ahora, igualmente, ¿qué fenómeno que estamos viendo? porque el gobierno la verdad se atreve a todo y se atreve y parece, como en las viejas épocas que lo que no pasa por la tele no pasa sí, lo que pasa es que no es así o sea, parece, tal cual vos lo decís parece efectivamente, si este gobierno está preocupado por su resultado electoral es porque pasa algo más allá de la tele porque con el blindaje mediático infernal que ha tenido además especialmente el gobierno de María Eugenia Vidal durante todos estos años ustedes piensen que el año pasado cuando se vota el presupuesto de la provincia de Buenos Aires aumentan, pero de una manera extravagante dos cosas los intereses de la deuda la provincia se ha endeudado más que nunca en la historia con una deuda en dólares la gran parte en dólares lo que eso significa para lo que va a significar lo que significa y lo que va a significar para la vida de los bonaerenses pero además aumenta otro punto que es el que tiene que ver con comunicación con pauta oficial con un ministerio que crearon que es un ministerio que se llama Asuntos Públicos y un ministerio de medios de comunicación mientras destruían otros mientras sacaban otros creaban un ministerio de las comunicaciones ¿no? parece Orwell entonces en esto que vos decías parece que lo único que pasa en la televisión no, bueno parece pero pasan muchas otras cosas que hacen que hoy más allá de ese blindaje estén en problemas y vayan a estar en problemas ¿no? y esto que vos decías se atreven de todo pero bueno también hay y quiero creer y bueno y además es el único camino que nos queda que hay una un pueblo y una y una historia que va a impedir que hagan todo ellos se atreven pero no les vamos a permitir que hagan todo y eso también hay que señalarlo porque si no uno entra en un estado de desesperación tremenda que solamente les sirve a ellos bueno vos como como decana en la facultad de periodismo y comunicación estás en La Plata estás en La Plata sentís el pulso político de La Plata ¿cómo está La Plata hoy? y contame ¿cómo está Cambiemos en La Plata? ¿tiene un intendente de Cambiemos? y bueno ¿cómo está en la consideración de la gente? bueno no estoy como decana ahora estoy como como profesora en la facultad estoy dando clase también he terminado y La Plata bueno La Plata ciudad capital de la provincia de Buenos Aires que esto también hay que señalarlo porque tiene este doble carácter La Plata es una ciudad aplastada por el gobierno de Cambiemos acá hay un intendente Garro que es claramente Macri y Vidal y que nosotros decimos que es el gobierno de las persianas bajas porque todos los días cierra un comercio o a alguien se le cierra la posibilidad de algo de ir al hospital público de vacunarse de atenderse en la salita de ir al jardín digamos hay más vacantes que nunca en la historia para entrar a los jardines este año muchísimos chicos quedaron afuera de la salita de cuatro que es obligatoria ¿no? y en esto de las persianas fíjate en enero que es la única última cifra 77 comercios cerraron en la ciudad de La Plata o sea que es pero además es una muestra porque esta es una ciudad que bueno que al ser ciudad capital digamos de la ciudad capital es la provincia más rica del país además ¿no? entonces acá es como donde se puede ver claramente la potencia destructiva de Macri Vidal y Garro juntos y es tan linda La Plata decime Florencia ¿cómo te imaginas en un gobierno de otro signo político con una decisión y teniendo en cuenta lo que bueno vos decías a pesar a pesar de los medios de comunicación las cosas suceden también también a pesar de los medios de comunicación han llegado o con la connivencia de los medios de comunicación han llegado a ser todo esto ¿no? pero al margen ¿cómo te imaginas digo que debe tener una política de medios un futuro gobierno distinto a este? Mira yo creo que tu pregunta es algo que nos tenemos que estar haciendo todos y todas las argentinas en este momento porque ellos han tratado de que bueno a tres años y medio y más nosotros estemos totalmente aplastados vencidos derrotados con nuestra conducción presa y con compañeros presos ellos han imaginado eso claramente ¿no? incluso algunos compañeros con buena fe y buena voluntad cuando ganó cambiemos pensaban bueno ahora vienen a gobernar unos 100 años y no efectivamente ellos se están yendo nosotros vamos a tener un gobierno nacional popular democrático feminista un gobierno que gobierne para el 99% de los argentinos lo vamos a tener muy pronto y es importantísimo también la capacidad de imaginar cómo va a ser que va a ser un gobierno seguramente con muchos problemas con muchas dificultades va a ser un gobierno que no le va a echar la culpa al que viene atrás seguramente que tendrá que negociar algunas cuestiones y también tener mucha coraje y valentía para enfrentar otras ¿no? y yo creo que la discusión de medios es algo que va a volver a ser imprescindible en la Argentina en toda la región yo creo que en el mundo es un debate que hay que y que hay que hacerlo con mucha mucha firmeza ¿no? que no va a alcanzar solamente con una con el cambio de una ley ok aunque eso es importantísimo está bien para cerrar la nota quiero aprovecharte para que me des una consideración de la obra de Juliana Sanz y su detención bueno yo creo que que más allá de Juliana Sanz ¿no? porque o más allá o con o con él por supuesto pero más allá para que no parezca una cosa de individuos la defensa de una persona me parece que acá estamos en un momento de ataque feroz en todos lados y de múltiples maneras a la verdad y que si algo se puede decir de la obra de Juliana Sanz es que justamente todos esos cientos y cientos miles de documentos que fueron revelados y que revelaban cuestiones tan graves como la interferencia de Estados Unidos en países soberanos crímenes de guerra bueno podríamos incluso hablar de la Argentina pero todos esos fueron verdaderos ¿no? entonces nadie nadie nunca pudo desmentirlos y yo creo que justamente lo que hay es una persecución a la verdad y las imágenes que vimos ayer sacándolo ¿no? con su cuerpito blanco por no digamos blanco y blanco de que no ha podido ni recibir ni un rayo de sol casi enfermo en todos estos años sacándolo por la fuerza de la embajada ecuatoriana donde además tenía ciudadanía ecuatoriana es un ataque a la soberanía de nuestros pueblos y eso es habla de mucho digo en la figura de Julian Assange se condensan muchos de los sentidos infernales de lo que está pasando ok esto está bueno me quedo con esa frase tuya es un ataque a la verdad me quedo con esa frase te agradezco mucho Florencia un beso grande gracias no por favor muchas gracias a ustedes un beso grande chao gracias 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 por ver el video